La educación que merece el organismo legislativo, los diputados pueden ganar más. ¿Cómo 40 y pico? Pues no sé, a los magistrados de la Suprema ganan 70 y pico, y los diputados nos llevamos a la casa 20 y pico, y hay gente que trabaja para el organismo legislativo que sirve café que gana 30 y pico. Entonces, esa inequidad era la cual se refería el presidente Taracena.